Hola jugones, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí de nuevo en Battlefield 2048 para jugar Conquista, ciento y pico jugadores, voy a hacer un gameplay pequeñito, he jugado ya una partida y bueno, tengo que decir que la verdad es que no me convence de momento mucho, pero eso es porque tengo... o sea, he jugado una partida y encima es Conquista que prácticamente no te da tiempo a matar y hacerte con el juego como ya he dicho, lo suyo sería un duelo por equipos o algo así, algo con una escala menor del mapa, estaría bien y eso bueno, partida que empezamos, somos especialista, podemos jugar con especialista, pero voy a jugar con Fall, prefiero y bueno, las armas están ahí, las granadas de fragmentación, podemos ver sensores y tal, pero bueno, ahí vamos así que vamos a ir en helicóptero y así vamos Rapiduti a las zonas, por ejemplo, F podríamos ir, pero obviamente vamos a ir a E, pillamos el vehículo de ahí, por ejemplo y eso, o Delta, también podemos ir a Delta, pero no, vamos a ir a... vamos a ir a E a ver, ¿puedo yo usar esto? Vale, a ver cómo caemos ah, mira esto ah, el chief es para como... como controlarlo mejor, ¿no? y tener más velocidad y puedo... puedo cerrarlo o algo ah, ya veo vale, 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 me gusta vale, vamos a ponernos así para poder llegar aquí vale, bastante bien, bastante bien, me gusta el... el parachute, lo han mejorado, podríamos decir y bueno, esto controlado, ¿no? E1 controlado ok, Mackey, no me va a dar tiempo a terminar la partida por desgracia, me he hecho daño, no tenemos la vida en la parte derecha, ya me voy enterando algo del juego y tenemos aquí un vehículo así que bueno, vamos a ello vamos a ello bien podría también bajar un poquito los gráficos para que el juego me vaya mejor a ver, me va a 35, 45 FPS, rondando por ahí siempre pero... ya tú sabes estaría bien... vale, 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 aparcado no, 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 vamos a hacer aquí un... no, tío, ¿por qué salió por la derecha? el volante que estaba en la derecha, tío, me cago en todo pensaba que iba a salir en la izquierda vaya fail, ¿no? bueno el volante estaba en la izquierda, gente, porque yo no me he fijado o sea, en la derecha y en la izquierda porque no me he fijado, como digo vale, D1, por ejemplo, lo han pillado D1, voy a por D1, gente, voy a por D1 madre mía, vaya parada en seco vale vale, ¿lo ves? el deslizar ahí me ha jodido porque me quería cubrir detrás del coche y me he deslizado tío, eso es una putada eso es una putada, tío no me gusta lo de deslizar a lo mejor se puede quitar en opciones al fin y al cabo, ¿no? también también podría hacer eso a ver, había peña por ahí ¿por dónde? el minimapa lo vemos cuando disparan aparece en el minimapa la verdad es que no lo sé por aquí hay un señor hola, buenos días yo cubro por aquí no me estoy entrando de nada de momento hay peña, ¿eh? aquí a campear un poquito estamos pillando D1, vale fijaos, hay 2 y 2 me lo indica vamos a intentar buscarlo y matarlo gracias compañero me ha salvado la vida ha muerto vale, bien, bien, bien atento ahí vale, me acabo de curar sí, me acabo de curar al 100 vale, buena buena esa, ¿eh? buena esa buena esa ¿lo curas? venga, colega click izquierdo he fallado todas las curas ¿o qué? venga ¿qué ha pasado? vale, vale, vale vámonos de aquí un poquito que están disparando en unos cañones mira, ahí está el tanque es que, a ver yo no sé para qué le doy a la Q si al final no aparece marcado, ¿no? o aparece en el minimapa porque la verdad es que no me estoy entrando de nada eh, balas balas tengo 124 pero ¿cuántas? ah, 31, ¿no? vale, vale, vale me gusta, me gusta, me gusta ya voy pillando un poquito un poquito más el juego me he quedado agachado, ¿no? eso está bien y puedo disparar no tiene lo de asomarse, tío lo de asomarse era clave, tío me molaba mucho porque, por ejemplo si había gente por aquí tú hacías así y te asomabas directamente eso estaba en el Battlefield 4 buena, 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 buena vale, estamos pillando la de aquí, al lado B1, ¿no? lo vea aquí, por ejemplo que me pongo me pongo en la mira, tío si hubiese alguien que me revienta, ¿sabes? porque soy yo el que está apareciendo el que tiene que reaccionar madre mía está este pasillo rojo colega que mal rollo ¿no? hola vale, 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 vale estamos pillando esto ¿lo hemos perdido? no, no, no lo estamos pillando ahora B1, B1 B1 eh me ha pisoteado, ¿no? me ha pisoteado muy bien no, creo que me ha matado vale, ya decía yo que era extraño pues me ha dado con todo el cañón me ha dado pero bien, ¿eh? ni me he enterado ni me he enterado eso sí en la partida anterior reventamos nosotros vale, vamos a ir para acá a D2 que hay que defenderlo un poco hay una puerta por aquí a ver si podemos guiar a la peña porque creía que estaba por aquí esta jintuza vale, vamos a curar a este buen hombre lo curan ellos vale, bien por aquí detrás es importante estoy muy loco, ¿eh? voy a necesitar las balas en verdad vale, más peñita por ahí cuidado, hombre cuidado ¿se ve? tenemos peña por ahí pero es que no lo localiza en el mapa me da mucho me da mucho coraje no le he matado bueno, bueno, bueno yo no disparo tan lejos no puedo luego nos vamos a cambiar a vale, muerto muertísimo joder y yo también no me da tiempo de curarme bueno, no está mal no está mal vamos a aparecer ahora con una unidad de reconocimiento nos vamos a poner por ejemplo en B1 con los colegis y vamos a intentar eso disparar con este señor ¿no? que entiendo que será Casper reconocimiento vale este quien es ingeniero y asalto vale, pues vamos a ponernos aquí un francotirador que parece que el francotirador se lo puede poner quien quiera ah, y de hecho lo de las curas también que curioso o sea, puede curar todo el mundo vale bueno, pues ya está ¿por qué le doy aquí? a ver vamos a darle a D2 venga, a D2 hay mucha peña cerquita esto es un francotirador con la T podemos cambiar de mira exacto lo que pasa que como que no me convence no me convence nada a ver ¿cómo podemos? oye, oye, oye un poquito de por favor ¿eh? estoy a 28 de vida y esto me recupera me ha recuperado al 100 ojo no está mal no está mal vale, vamos a ponernos este que es el esta es la mirabuena de francotiradoro y a ver si vemos una cabecita ahí está no le hemos dado la cabeza o sea, tiene bastante caída ¿no? eh, mira señor eh, esto es lo típico que te pasa en el cine ¿no? mira que se pone está el sitio libre y de repente se te pone un gordo alto que no te deja ver la peli justo enfrente eh, vale que divertido ¿me están curando algo? ¿o soy yo? ¿seré yo? ¿no? vale, vale, vale vale, vale, vale vale, vale tranquilidad me están disparando de espalda amigos venga para tu casa bueno, para tu casa ¿eso qué es? ¿se han sacado una racha o qué es esto? ¿se han sacado una racha? ¿esto qué es? el Call of Duty ya esto cada vez más es el Call of Duty gente yo no entiendo nada madre mía qué disparaco le acabamos de meter ¿eh? qué disparaco le acabamos de meter a ese que no se lo cree nadie ahí hemos fallado ahí también ¿vale? vámonos ¿esto me cura o no? no me cura esto una mierda ¿qué cojones es esto? no, no, no quítate quítate, quítate que la he liado la he liado en verdad a ver hemos tenido un buen disparo ahí está le hemos dado otra y no ha sido mocha tío pues me cago en tu prima amigo uy, uy, uy no, no estamos mal de puntería ¿no? ahí y yo hola no te estoy dando en la cabeza de verdad porque es para fliparlo colega es que no lo entiendo vale, quería que se iba a mover estaría bien que se moviera un poquito hacia la bala que no colaboras colega estoy intentando apuntar siempre un poquito más a la izquierda por si se mueve pero no se mueve vamos a intentar apuntarle ahora a la cabeza a ver si el mamón ahí está digo, a lo mejor si lo apunto en la cabeza se mueve justo ¿sabes? y fallo ahí está cabecita vámonos nos ha costado matar con el franco tirador y yo no he entendido o sea, creo que le he tenido que dar unos cuantos balazos en la cabeza ¿no? creo ¿dónde estás? behind the musgo behind the musgo colega ¿pero dónde? eh te he visto te veo te veo buenísima se la han cargado se la ha cargado otro ah, Pablo apunta bien que estás quieto el nota buenísima me han dado en la cabeza creo, ¿no? sí, en la cabecita bueno, está bien está bien vamos a probar otro vamos con por ejemplo vamos a jugar con este tío vamos a ponernos las clases que corresponden prácticamente y ¿qué arma sería? la Gnatsman o la LMTG esta disparará un bueno mira, míralo o sea me recuerda a la Pechenek ¿no? típica ametralladora pesada o ligera perdón ¿con cuántas balas? con 200 y tengo 100 ¿no? para gastar y además tengo esto que me va a ayudar que me va a ayudar eh, no doy ni una venga muertísimo ¿cómo he calculado que la bala no iba a ir recta? le he dado en la cabeza a ver por ahí tenemos a otro da igual tenemos 50 y tantas palas ah, tío no lo he visto bueno, no está mal no está mal no está mal de momento creo que deberíamos ganar por un montón ¿no? tenemos a alguien cerca a ver, a ver, a ver a quién tenemos cerca esto se puede ver antes se podía ver pero ahora no ahora no nos lo indica tío molaría que indicara a qué qué persona me puede revivir ¿no? aunque creo que pueden revivir todos pero molaría alguien alguien cercano estamos perdiendo muchos puntos ¿eh? vamos a ir para allá está ahí C2 que lo está pasando un poquito mal vemos el mapa y no hay nadie tío marcado en el mapa yo no me entero de nada yo no me entero de nada estoy mirando un poquito más el mapa ahora y voy a morir por mirar el mapa tú lo sabes yo lo sé todo el mundo lo sabe vale hay que volverse tenemos un vehículo ahí nos vamos preparando ah, que me han disparado por detrás qué bien qué gracia ¿no? ¿quién dispara? ¿quién osa disparar? vale el volante ¿dónde está? ¿está? bueno en este caso está en el centro ¿alguien se monta? ¿nadie? bueno vamos detrás del tanque ¿te monta? venga vamos 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 ¿podemos pitar o algo? sí, ¿no? vale se acaban de desaparecer los controles vamos por el túnel este ¿tenemos las luces de túnel? no, no ostras pues nos multan nos multan nos multan te adelanto por la izquierda amigo adelantamiento limpio si no fuera en contramano claro y con líneas continuas vale tenemos que irnos a D1 vámonos 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 la M5A3 esto es fea ¿no? el diseño ¿hay alguien por ahí? ¿algún alma? bueno, bueno, bueno ¿cómo están pillando? ¿cómo están pillando? bueno vienen ahí los refuerzos del tanque es que mi compañero tío se ha puesto a disparar para atrás en vez en vez de a los de delante ¿vale? no tengo a nadie por aquí se va relativamente rápido de un sitio a otro creo que no le hacemos una mierda vamos a probarlo a ver lo rápido que se va aprovechamos para recargar que esto tardará no, no, no tardará mucho y tanto que ha tardado me cago en panini quería que se calencelaba la animación pero tendré que sacar otra arma entiendo ¿no? o eso o lo he hecho mal que también es probable ¿cómo vamos de puntos? tío venga, venga pilla, pilla, pilla pilla vamos, vamos vamos ahí está el helicóptero eh liquidado liquidado el helicóptero eh me da miedo me da miedo me da miedo me da miedo o sea estaba bajando muy rápido ¿sabes? estaba bajando muy rápido qué buena qué buena tío yo qué mala no le da ni una mira que tengo balas la vieja loca chalada me ha reventado vale pues no sé qué más probar realmente o sea nos tocaría probar quizás la SMG pero es muy de o la escopeta pero es muy de de estar cerca por ejemplo aquí estamos qué hace qué hace qué hace me voy me bajo me bajo ah que me he subido ahora vale perfecto ¿cómo va? eh necesito una una mira ya ¿sabes? ay qué pena que no había uno ahí tío qué lástima que no había uno ahí para poder estrenarla como se merece como se merece yo en el mapa no veo a nadie un coche eh tengo miedo ah venga venga que se ha montado ahí tío y yo salgo y salgo mal lo estaba esperando tío qué suerte ha tenido bueno no pasa nada si no lo reventaba creo bueno estaba muy bajo yo de vida también es verdad por cierto mi cura curará al enemigo también no sé podría vale en la torre hay muchísima peña con francotiradores entiendo y tal así que vamos para allá vamos a explicarse lo que creo que habrá ascensores no es que sea un poco baguete y subir todas las escaleras como que como que no mira ahí tenemos a uno vale le hemos dado agacha por favor dónde está qué dices que me ha matado un tiro en la cabeza no ah pues no no porque me lo pondría ahí pues me ha me ha liquidado me ha liquidado y estaba 90 y algo de vida ¿sabes? el el perro ese que le sigue ¿qué pasa con él? pregunto venga vamos vamos para arriba mira está lloviendo de nuevo vale o sea el tiempo es todo el rato igual entiendo está eso marcado para cuando se llega a X tiempo del juego vale como que no tengo ganas de subir ¿sabes? ahora se me han quitado la gana tremenda tío no doy ni una colega no sé qué pasa no sé si es que estoy disparando demasiado abajo demasiado a la derecha o sea ¿qué pasa? ¿qué pasa? porque no me estoy enterando de nada ¿me reviven? no es que te la he jugado amigo me acaban de matar y tú vas y me intentas revivir ¿sabes? te la he jugado mucho mira aquí van reviviendo a un colega me voy a dejar caer por aquí ¿no? vale F F ahí está puñetazo le hemos metido ni una no no le he dado ni una creo saldré marcado en el mapa de ellos pues no lo sé ¿dónde está el colegui? se ha chantado le he dado una por ahí este empanado ese empanado ¿qué le ha pasado? no 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 por la derecha también no joder tío tres notas ¿sabes? tres tres qué lástima por eso no quería recargar tío hombre que recargo justo después de recargar me mata a ver quiero reaparecer con esta peñita a ver si podemos vale punto inválido pero con este sí que podemos a ver si pillamos una zona más o menos por ejemplo aquí por ejemplo aquí no sé yo ¿eh? tenemos a alguien por esta zona porque aparece marcado en el mapita pero está arriba mierda ya está arriba pero como para para subir ¿sabes? y ya no sé si sigue claro es el temario bueno el cambio atmosférico y tal está bien pero esto ya pasaba en Tifón para Celso ¿no? en Battlefield 4 o sea no me sorprende nada la verdad lo que sí que me sorprende quizá es que metan a ciento no sé cuántos jugadores en consola eso es más sorprendente en PC en PC podría estar 200 ¿no? si tienes una buena un buen ordenador pero ¿y este empanado? qué lástima no tener C4 tío luego tengo C4 y no hay nada ¿sabes? estaba ciego estaría con el zoom del camión y no nos vería pero vaya tela andar mucho bueno tampoco ¿no? 400 metros o 390 bueno tampoco es tanto ¿no? o sea más o menos se llega relativamente rápido a los puntos hombre también estoy yendo de un sitio a otro bastante complejo y con la M no me va el mapa tío no me va el mapa colega no entiendo si es que está bugueado vámonos soy el puto no la verdad es que le he dado de suerte o sea es que es increíble lo malo que soy no tengo no entiendo ¿sabes? que es el problema ahí si le he dado bien ahí si le he dado bien ¿me lo he cargado? eh no si si me lo he cargado me lo he cargado muerte doble que bien además me aparece ahí la silueta de que me lo he cargado bueno pues creo que lo vamos a dejar por aquí porque si no me voy a agobiar mucho y tampoco es plan vamos ganando entiendo que si pues no vamos perdiendo el mejor claro es que no somos los rusos normal que perdamos en fin salimos aquí tenemos la squad así que ah mira aquí podemos ver toda la peña eso está bien fíjate todos los jugadores que hay y además hay de consola y de PC esto puede estar bien o mal dependiendo del autoapuntado que tenga los de consola porque claro ojo cuidado yo no tengo autopuntado para nada estoy jugando con tecla y ratón y eso es un problema pero bueno espero que os haya gustado esta partida que ha sido un poquito más cuerpo a cuerpo quizá hemos disparado un poquito más a la peña pero bueno en la anterior pues utilizamos más el tanque aquí hemos utilizado un poco más las armas diferentes y tal el francotirador que no se me ha dado tampoco muy mal he dado en la cabeza y no ha matado o sea eso a ver si das con el francotirador en la cabeza debería matar también es verdad que a lo mejor no es un francotirador muy potente pero me ha faltado eso en fin esperaré a que haya otro modo de juego y subiré más que tengo ganas muchas gracias por verlo un saludo y hasta más ver adiós chau